cosas. Dígame, ¿sólo nos vamos a quedar mirando? Si es así, deberíamos pedir pizza. Por favor, tómeme asiento. No tomemos desayuno. Siéntate. Meral, queremos tomar desayuno, por favor. Permiso, gomus. Ay, 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 señora, princesa. Amor, déjeme, tómala. Estoy, estoy mareada. Gomus, gomus, gomus. Onur, ayúdame. Gomus, gomus, gomus. ¿Qué pasa, Estela? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila, señor. ¿Qué está pasando? Tranquila. Gomus. Amor, ¿me escuchas? Dios mío. Gomus. Gomus. ¿Pero qué les sucede? ¿Qué pasó, hija mía? Contéstame. Gomus. Amor. Amor, ¿me escuchas? Amor, dime algo. Me cuento, estoy bien, no te preocupes. ¿Pero qué te pasa, cariño? Ustedes tienen que tener más cuidado. Su salud aún es muy delicada. Traigan agua, vayan. Sí, enseguida. Voy a llamar a un doctor. Bajar, no llames a nadie, solo estoy cansada. No quiero ningún doctor. Bajar, no le hagas caso, llámalo. Gracias. Estoy bien, estoy bien. Bebe, hija mía. Bebe esto. Bebe un poco de agua. Eso es, mi amor. Me metes, estoy bien, solo estoy cansada. Hemos pasado mucho tiempo en el hospital. Debemos llamar a un doctor, Gomus. ¿Por qué no nos dejas hacer eso? Puede ser una reacción a algún medicamento. Ay, que Dios no lo permita. Por favor, no quiero ver a ningún doctor. Lo hemos visto miles últimamente. Tiene razón, solo está cansada. Necesita dormir. No la molestemos más, no quiere ver más médicos. Es necesario. Por favor, vamos mañana. Hoy tenemos que disfrutar la casa. Pero quiero saber si te empiezas a sentir mal otra vez, ¿de acuerdo? Lo prometo. Estoy bien, cariño. No.